Ya estoy en el momento Ya debo meter Sube por aquí Sube por aquí ¡Aaah! ¿Mole? Ahora ¡Ven! ¡Ay! ¿Cómo vale? Y... ¿Cómo dispara que te viera? ¡Mole! ¡Ah! ¡Mimo alguien! ¡Hay alguien! ¡Mole! 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 Bueno, yo ya he tenido uno, pero bueno ¿Jolín? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿No va por aquí? ¿Qué? ¡Mole! 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 ¡Mole!